Tras las adaptaciones de vida que dejó el COVID-19, entre ellas el teletrabajo, se han incrementado el número de personas lesionadas o afectadas en su movilidad, pero existen diversas recomendaciones importantes para evitarlo. Lo primero y lo ideal es poder identificar cómo es el puesto de trabajo, si logra o no cumplir las condiciones individuales de cada persona, poder identificar cuáles son estos puntos que nos generan mayor molestias en nuestros puestos de trabajo y la importancia de las pausas activas es precisamente eso, recobrar todas esas habilidades motoras que nosotros tenemos y evitar futuras lesiones asociadas a malas adecuaciones de estos puestos de trabajo. Las pausas activas pueden tener varios componentes, desde la parte de movilidad articular, estiramiento o incluso hasta fortalecimiento y favorecer las condiciones propias del ser humano. Igualmente muchas personas acudieron a los videos en internet para la realización de ejercicios en sus casas, Aluki Sara Gómez hace un llamado importante. La invitación también es que si van a hacer alguna actividad, si van a empezar algún proceso de rehabilitación, lo hagan con profesionales que puedan cuidar de su salud, que puedan trabajar bajo las necesidades individuales de cada uno y no algo muy general. Nosotros estamos ubicados en el sector de Laureles, tenemos dos sedes, allí estamos todo el tiempo prestando el servicio de fisioterapia, terapia física, hidroterapia, adaptaciones del puesto de trabajo y trabajamos alabarcando diferentes poblaciones como población pediátrica, neurológica, población adulto mayor, deportistas, entonces los esperamos por acá. Para ampliar información respecto al centro acuático puede visitar el sitio web www.centroacuaticoydesimulaciondianaspinoza.com www.centroacuaticoydesimulaciondianaspinoza.com Gracias por ver el video.